Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. El día de hoy vamos a revisar, analizar y también saber un poquito más sobre el lore de este gran personaje icónico de la franquicia de Fire Emblem. Así es, estoy hablando de Mart. Mart es el príncipe de Altea, hijo del rey Cornelius y su esposa Lisa, descendiente directo del héroe Anri y heredero de la espada divina Palken, y de la misión de usarla para asesinar a Medeus, el dragón de la oscuridad. Expulsado de su reino por el imperio de Doluna al comienzo de la guerra de las sombras, se refugió en Talis durante dos años antes de partir para reunir un ejército con el fin de resistir y abolir el dominio del imperio sobre Acanea. Años más tarde, liberó a Altea de la guerra de los héroes contra su corrompido amigo y aliado, el emperador Hardin de Acanea, y le fue encomendado a Gothoth a asegurar el futuro de los humanos y los dragones, restaurando el escudo de los sellos perdidos para evitar el retorno de los dragones tierra del altar del dragón. A través de sus hazañas, a lo largo de las dos guerras, Mart desarrolló una reputación como el rey heroico. Muchos creyeron que se estaba destinado a llevar todo el continente de Acanea a la salvación, como lo representa con su uso del legendario Fire Emblem o en español Emblema de Fuego. Con el tiempo, el continente de Acanea se unió bajo su decreto, y fue reconocido a lo largo de la historia como el legendario rey heroico de la Alianza de Acanea. Mart es el primer personaje principal o Lord de la saga de Fire Emblem, siendo el protagonista de cuatro títulos de Fire Emblem, Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light y Mystery of the Emblem, y sus nuevas versiones de Nintendo DS, Shadow Dragon y New Mystery of the Emblem. En los años transcurridos después de sus propios juegos, ha aparecido con un personaje controlable adicional y opcional en Awakening y Fates. Fuera de la saga de Fire Emblem, Mart es un veterano habitual en la saga de juegos de pelea de las estrellas de Nintendo, Super Smash Bros. Debutando junto con Roy en Super Smash Bros. ¡Miii! El día de ayer tuvimos el Fe Channel que trató precisamente sobre la revelación de estos personajes de CYL 5, que fueron los que ganaron precisamente esta votación de este año. Y, como puedes ver en pantalla, se revelaron los stats e incluso también las habilidades, porque después hubo otro video donde se mostraron las habilidades, obviamente con más detalle. Así que, en pantalla tú estarás viendo que Mart apareció en el Fe Channel con 41 de HP, 63 de ataque, 49 de velocidad, defensa 38 y 31 de resistencia. Así que, bueno, tú aquí lo estás viendo bufeado, o sea, mejorado más 6 en todos los stats, menos el HP, obviamente. Pero, si nosotros hacemos la resta de Genesis Falcon, ¿vale? Y la resta de estos bufos a los stats, vemos que tenemos ahí a Mart en nivel 40 de 5 estrellas. Podemos verlo ya con un HP de 41, ataque 41, base, 43 de velocidad base, que es de hecho increíble, está súper bien la velocidad, defensa 32 y resistencia. Así que, ahí lo tienes, puedes ver que Mart, pues la verdad, está bastante bien en cuanto a ofensiva. Defensivamente no está mal y, obviamente, un punto de entrada para los enemigos, pues, obviamente va a ser la resistencia. Ojo con eso. Empecemos revisando la Genesis Falcon. Tiene 16 de poder, es de rango 1, la efectividad es contra los dragones, acelera los especiales, o sea, la cuenta regresiva de menos uno. Y si la unidad inicia el combate o está dentro de dos espacios de un aliado, otorga ataque, velocidad, defensa y resistencia más 5 durante el combate. Y también otorga un efecto basado en el total de las bonificaciones de tus aliados en tres casillas a la redonda. Vale, que está, en resumen, podrás tener, si tienes, si tus aliados están buffeados, vale, en un total conjunto de más 10, de 10 o más los buffos, tendrás la prestación de hacer consecutivos. No te los pueden negar y tú les niegas a los enemigos que te hagan consecutivos. La siguiente prestación es de 25 como total de buffos de tus aliados en tres casillas o más, ataque más 5 y más 5 de HP pasiva, vale. ¿Esto qué quiere decir? Ahorita vamos a llegar a la A, que de hecho la A que tiene y que es nueva, te quita 5 de HP por cada combate, por lo tanto, con esto, tú estarás recuperando lo perdido. Después, la tercera prioridad es precisamente eso, con 60 buffos en total de tus aliados, que ahorita te voy a decir, se oye un número bastante alto, muy exagerado, pero no lo es. Está sobrado, no te preocupes. Marth te protege contra esto, no te preocupes, ¿sale? 60 o más de buffos entre tus aliados te da prioridad de ataque, viejo. Es como una ventaja 4. ¿Qué quiere decir esto? Que si te atacan y tú tienes activo esta prestación, cuando te atacan, tú pegas primero, sin importar el HP que tengas. Solamente si cumples esta condición de 60 o más de buffos, ¿vale? O sea, de mejoras de tus aliados en tres casillas a la redonda. Está increíble la Genesis Falcon. Déjame saber en los comentarios si te gustó o no. Y ahorita veremos si realmente es fácil o no alcanzar estas prestaciones conforme a los buffos o mejoras que tendrán tus aliados en tres casillas a la redonda. Shining Emblem. Perfecto. Aquí es en donde, de hecho, este especial es el que te va a ayudar a alcanzar las condiciones del arma. ¿Vale? Pon mucha atención. Shining Emblem dice, al comienzo del turno, si la unidad está dentro de dos espacios de un aliado, otorga a la unidad ataque, velocidad, defensa y resistencia más 6 por un turno. Cuando dice eso es al inicio del turno, son cuando los números se ven reflejados en verdecito, como lo vimos en un principio. Ahí está el buffo de más 6 a todo. Y otorga a los aliados dentro de dos espacios de la unidad ataque más 6 por un turno. ¿Vale? Pero esto no es todo. Si el especial se activó, o sea, tú activaste este especial, ¿vale? Todo lo que te acabo de decir es al comienzo del turno. No necesitas hacer nada con el especial, solo tenerlo equipado. Eso está increíble, de hecho. ¿Vale? Pero si se activa en ese turno tu especial, en vez de... ¿Te acuerdas que te dije que a ti más 6 todo? A ti. Pero a los aliados solamente ataque más 6. Bueno, si se activa el especial, todo se buffea de los aliados más 6. Es aquí donde entra lo que te acabo de decir de las prestaciones de más 60 de buffos que necesitas en los aliados. ¿Por qué? Porque si buffeas, solamente tienes que activar el especial y se activa con dos acciones. ¿Tú crees que no lo vas a activar? Súper fácil. ¿Ok? Ahora, por eso tienes que centrar tu estrategia en el equipo. Trabajar en equipo con Mark, ¿vale? Y estar siempre buffeados con el equipo y vivos, obviamente. Los necesitas a todos. Ahora, adicional a esto, obtendrás un buffo de daño adicional de 35% de tu velocidad como daño adicional por el especial. Eso está bastante mamadísimo. O sea, que va a pegar con su velocidad especial. Nos conviene que sea más velocidad. Y ahorita vamos a hablar también por qué eso hace sinergia con la versión 3. La mitigación increíble. Ahora, tantito. Quiero regresar tantito a la Genesis Falcon. Tú ya tienes todo activo. ¿Por qué? Porque si buffeaste solamente con activar el especial, ya buffeaste al equipo más 6 en todo. Muy bien. Hagamos. Por cada aliado son 6 por 4, 24. 24 por 3, 72. En esos 3 aliados tienes 72 puntos de mejora en total. Por lo tanto, está sobrado por 12 para activar la condición mínima de 60 que necesitas para activar, de hecho, las 3. Consecutivos negados para el enemigo y no se pueden negarte a ti. Ataque más 5 durante el combate. Todavía más ataque. 5 de HP pasivo y prioridad de ataque. Eso está muy cerdo. Tienes también como pasiva, nueva pasiva, Distant Pressure. Que contraataca cualquier distancia realmente. Y si tienes el HP arriba o igual al 25%, otorga velocidad más 5 durante el combate. Pero después del combate, si la unidad atacó, hace 5 de daño a la unidad. En B tenemos como pasiva a versión 3. Y en C me va a escapar 3. Que ya son habilidades muy conocidas dentro del mundo de Fire Emblem Heroes. Para terminar nuestro video, quiero decirte algunos pros que a mí me gustaron sobre la unidad y también contras. Primero empecemos con los pros. Para mí es un power creep contra Fallen Edelgard. Lo va a hacer bastante bien contra ella. Con los buffos, la mitigación, el estar buffeando al equipo. Y que el equipo es una sinergia con el equipo. Y el equipo te va a ayudar a ti también. Entonces, con la prioridad, con la velocidad que vas a tener. La vas a poder atacar dos veces, etcétera, etcétera. Todo eso te va a ayudar muchísimo contra Fallen Edelgard. Créeme, esta unidad vino también para hacer un counter. No directo, pero sí un counter. Pero general realmente. Porque lo puede hacer muy, muy bien contra todo tipo de unidades. Y adicional a esto, tiene buffos totales. Algo que también me gustó. Tiene buffos totales para Marth. De más 11 y ataque a velocidad. Todo. Más 11, pero el ataque y la velocidad los tienen más 16. O sea, son buffos muy, muy altos. Muy importantes. Entre durante el combate y al inicio del turno. Entonces, tu Marth. O sea, si ya lo viste que está mamadísimo con todo equipado. Ahora imagínate con eso. Con buffos al inicio del turno. Y durante el combate está bastante mamadísimo. Ya viene construido. Es otra ventaja que yo le veo a Marth. No necesitas realmente invertir en él. A menos que tú quieras cambiarle la C. La C, yo en lo personal, sí se la cambiaría. Jugaría mucho con la C y con el sello sacro. La verdad, lo demás, para ser honesto, no le cambiaría nada. De lo que tiene más que en C y sello sacro. Y de ahí, por eso, que en el siguiente video vamos a tratar sobre las construcciones y variantes que podemos hacer con Marth. Pero sí te puedo adelantar que yo te recomiendo que solamente le cambies C y sello sacro. Recupere el HP que pierde. Así es. Dentro de una de sus prestaciones, que es en el buffo de la Genesis Falcon, con los buffos de totales de las unidades aliadas en un rango de tres casillas, de 25 o más, obtiene un buffo de ataque más 5, pero también restaura 5 de HP a la unidad. Esto que quiere decir que con Distant Pressure, o sea, el contralarga con el buffo de velocidad de más 5, tú obtienes, obviamente, ahí recuperas el HP que pierdes al usar esta pasiva en A. Por lo tanto, pues ya no pierdes HP y todos felices. Mitiga y hace daño con velocidad 43 más 16. Así es, si no has aterrizado los cálculos de daño y todo eso, no te preocupes, tiene un excelente ataque, o sea, de por sí va a hacer muchísimo daño con el ataque, pero recuerda que también hace daño con el especial y aparte mitiga con la B con su velocidad, ¿vale? Entonces, 43 más 16, ¿cuánto es? 49, 59 de velocidad, bastante OP, de hecho, la velocidad casi 60. Estoy increíble y todavía si el equipo le buffea durante el combate más la velocidad, imagínate, o mediante tu C, o mediante tu sello sacro, imagínate hasta dónde puede llegar siendo más velocidad, ahora imagínatelo, ¿no? Fácil de activar, consecutivos, prioridad y recuperación pasiva, ahorita acabamos de hacer los cálculos de los buffos totales que va a tener tu equipo, que van a ser de 72, vas a estar, de hecho, pasado por 12, realmente, vas a estar sobrado por 12 puntos totales de tu equipo de buffeo, Así que, sin preocuparte, no te preocupes de que sea algo, si ve un número bastante alto, no te preocupes, está, lo tienes cubierto con Mart, Mart te cubre gracias al Shining Emblem, que es su especial, y hace posible que eso sea realidad, mientras trabajes en equipo, obviamente. Contras para Mart, en realidad son muy pocas, pero sí, debo de decirte que no es invencible, obviamente, él va a ser un poco frágil a magos azules, que es algo que, de hecho, en torno a eso, deberías de construir a Mart. ¿A qué me refiero? O sea, tiene sello sacro para construirlo, reforzarle la resistencia, que es su punto de quiebre, aparte que el color azul, pues es su debilidad, al igual que la C, podrías ocuparla para reforzar, tal vez con una futura amenaza, etc. Ya lo platicaremos en un video, que es el video siguiente de construcción de Mart, no te lo vayas a perder el día de mañana, y el siguiente punto sería que depende del trabajo del equipo, así es, pierdes, pues, varias prestaciones conforme vayas perdiendo aliados buffeados. Si pierdes a tus aliados buffeados con Mart, vas perdiendo precisamente las prestaciones que te da la Genesis Falcon, ¿vale? Y también, pues, obviamente, entre menos en el equipo, pues, un poquito más difícil la batalla porque no tienes tantas opciones. Sí depende del trabajo de equipo, así que eso es lo único que no me gusta, pero realmente, o sea, si tú pones a Mart al frente de la batalla, yo creo que no vas a tener ningún problema. Y el último punto, no tengo orbes por andar invocando por el Surtur, pero no me arrepiento porque es una gran unidad. Como último punto, me gustaría decirte que legar esta unidad, yo la verdad, te voy a ser honesto, yo no creo que sea algo bueno legar esta unidad, a menos que te sobren copias que no lo quieras hacer más. Así es que no te guste la unidad realmente, el personaje no te guste, que es muy difícil porque es Mart, ¿no? Es el Lord, el primer Lord de Fire Emblem y casi todo el mundo lo conocimos por Super Smash Brothers. Pero bueno, en fin, si no te gusta el personaje, realmente, pues, si no te interesa, pues, lo puedes legar y yo creo que una muy buena manera de legarlo es legar el Distant Pressure y la versión 3. Yo creo que es la mejor manera de hacer el combo de esos dos. Realmente, la nevasca par, no, porque hay otras unidades que lo pueden hacer por Mart y Mart, la verdad, es que esa nueva A está bastante buena, es muy, muy buena. Yo creo que, de hecho, va a ser meta. De hecho, ya ahorita es la mejor, la mejor A de las de distancia, a mi parecer. Y, pues, obviamente, la versión está bastante útil en unidades muy veloces. Así que yo haría ese combo de A y B. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Dale like, suscríbete si eres nuevo en el canal para más contenido de Fire Emblem Heroes. Si puedes y quieres también, déjanos tus Super Tanks, que son los Super Gracias. Apoya al canal para más contenido. Obviamente, con ese apoyo podemos seguir siendo autosustentables en este proyectito que es YouTube, al igual que lo es El Morado. Así es, tengo canal en El Morado. Hago directos todos los días allá también. Así que ve y date la vuelta. Mismo canal, Diego Mon. Y con eso, yo te dejo con este video. Que estés muy bien. Nos vemos en el siguiente. Mañana tenemos una cita para el video de construcciones y variantes de Mark. No te lo vayas a perder. Y saludos. Música Música Gracias por ver el video.